Hoy los medios de comunicación, tanto UNITV como Prager Estéreo y los demás medios de comunicación se han unido a esta noble causa de velar por la recuperación suya. Miguel, hablemos un poco para algunos televidentes y oyentes que no saben de la situación suya. ¿Qué es lo que tiene usted en este momento precisamente? ¿Qué es lo que siente? Bueno, agradeciendo la noticia y a Estéreo y licenciado Jaime, lo que pasa es que yo prácticamente pues me dio ese rossi sobre la vena de las frecuencias del trago que uno no le hace caso. ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta situación, Miguel? Yo llevo seis meses en esta situación. ¿Cómo va la recuperación? ¿Qué dicen los médicos? Pues a mí me estuvieron en la clínica santillana, me tuvieron 22 días, donde tuve bastante grave, donde ya prácticamente me despedí de mi señora, ya prácticamente pues estaba ya en el cielo. ¿Lo han venido a visitar sus amigos, colegas, los alumnos, a los jóvenes que usted ha forzado en este fútbol? Sí, por lo menos vivo muy agradecido de los medios de comunicación como ustedes, como usted, como el proje de Nor. Entonces pongamos una comparación, muy la gente de Pradera me ha acogido, los de Castilla, que usted también tiene una relación en Castilla, me hicieron una recoletica también, por lo menos de las personas, por lo menos ahí está Rivas, Luis Enrique Caicedo, que ha estado pendiente mi compadre, ha venido gente del lado del Cauca, de los lados de Huachené, donde yo estuve entrenando por allá. Por ahí ahí veanme, este me llama WhatsApp, como está en el Perú, pues va a tratar Jason, el que está en Pereira. En Robinson, pues no le he dicho porque no he tenido la oportunidad de llamarlo. Y los muchachos de Gloria, Julio Quintero ha estado pendiente, todos los alumnos han estado pendientes, los de aquí de Pradera, por lo menos el gran Jerrich Calimán, ha estado pendiente José Velasco, Joel, Ha tenido buen acompañamiento. Sí señor, Aleid Donarco, Yolanda Beltrán, Luis Beltrán, ha estado pendiente como ustedes, que son tan amables. ¿Cómo va la recuperación suya, Miguel? Pues la recuperación mía es tener quietud en la casa, caminar un poquito, no desmedidme, no puedo comer, tengo que comer puras comidas bajo de sal, ya me llevaron allá, ya me han llevado a los chequeos, y estoy haciendo las dietas que me mandaron directamente de la clínica santillana. Otras personas que me han ido a visitar, que es amigo suyo, el profesor Ricardo Martínez, Yair Abonía, que es colega suyo, y para que los de Cali, la Fundación Jugar Jugando, donde yo tenía el programa de los niños, han ido, bueno, a la santillana. Otro que también ha preguntado por mí, el doctor Orlando Mina, Henry Devia, Garcés, ¿sí? Que le hicimos PAMBE, todos van a estar pendientes. Bueno, la gente que de pronto conoce a Miguel Ángel, lo conoce como entrenador, pero también usted fue atleta en una época, ¿sí se acuerda de pronto de aquella época cuando fueron a Medellín? Sí, yo cuando trabajaba en Castilla, yo voy a representar al Valle del Cauca a nivel nacional, cuando dice Enrique Caicedo, cuando nosotros ganamos medallas, lo otro, lo otro que también yo yo corría a nivel nacional, fui uno de los primeros deportistas que representó a Pradera en unos juegos departamentales cuando, ¿se acuerda? Cuando el doctor Orlando Mina era presidente del comité de fútbol y de deportes. OVIMA OVIMA tiene todavía la cabeza ahí en puesta. Miguel, pues como sabemos que Inder Pradera está realizando una actividad para este sábado en pro de obviamente de su recuperación, vamos a tener fútbol en el estadio Sabistro Reyes Caicedo. ¿Qué quiere decir usted referente a esta actividad que se va a hacer? Sí, yo agradeciéndole por lo menos al director del Inder, ¿no? Yo le agradezco inmensamente al director del Inder a Arcos y es una labor que prácticamente ustedes se han hecho empeño en los odios que ustedes nunca han desamparado los deportistas por lo menos en los medios de comunicación porque usted ha sido una persona que ha vivido el deporte y usted sabe que yo sigo impulsador si los muchachos que no han salido es porque no han aprovechado este 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 pedazo de vida que yo he tenido. Hablemos un poquito Miguel acerca de los jóvenes que han llegado al fútbol profesional colombiano otros estaban por allá en la reserva de algunos de los equipos. Bueno, yo me queda el orgullo diga lo que digan pero el primer entrenador que tuvo el señor Miguel Ángel Valencia donde el papá vive muy agradecido Alfonso Alfonso me ha estado visitando y la doña Miria yo vi el primer entrenador de él a mí me tocaba hay veces Alfonso me mandaba con don Liga tres veces a llevarlo a la escuela de Wilton Ortez yo creo que es esa cosa que quedaba por la 14 en Chiquilajara donde yo hice mucha buena amistad con el final Morón y siempre este sobre la bien de los jugadores que usted me dice le cuento de los jugadores que han salido que no quisieron llegar Irwin Domínguez eso el hijo de Poncho eso sí señor Jason que está en Pereira el jugador de la América Reserva eso sí Wilmer Ortegón sí lo entendé pequeño pero él se hizo allá pero bueno fue el gran Calimán el gran entrenador eso y ahí por lo menos a a Murillo lo tuve en mi escuela muy pequeñito yo fui el primer entrenador de él que me lo llevó el papá de los otros que estuve por lo menos en Florida Víctor Murillo Sansón Murillo que jugó en América Víctor Manuel Balanta Robinson Zapata bueno y otros y y los del Cauca de Guachenet Danube Manguero que juega en el Tolima Danube Manguero que juega en el Tolima está Víctor Guasaco jugó en el Equidad y jugó en el Huila y jugó en Venezuela Copa Libertadores y ahora está en Perú muchos jugadores han pasado obviamente como alumnos de Miguel Ángel no bueno Miguel Ángel pues esperamos que usted se recupere lo más pronto posible los medios de comunicación de Pradera están unidos a esta noble causa tanto Pradera Estéreo Uniteve Cablecauca y también Cañaveral Estéreo y los demás amigos esperan pues una pronta recuperación de Miguel Ángel como entrenador de fútbol de aquí del municipio de Pradera finalmente nos quiere decirle pues a Miguel Ángel cuál es el mensaje que le quiere dar a la comunidad y antes de eso Miguel queremos decirle a toda la comunidad de Pradera a los que ven estos medios de comunicación los que escuchan a que se unan este sábado apoyar a esta noble causa de Miguel Ángel teniendo en cuenta la situación que se encuentra en este momento bueno usted sabe que lo que mueve montañas es Dios y el que mueve montañas son los medios de comunicación si los medios de comunicación después que hay una buena impresión que deben decir lo que desea eso es lo que mueve mueve todo entonces yo le pido a la comunidad que me que me acompañe para ver de pronto Dios me ayuda tengo esa ese esa fe que yo me recupero para volver a revivir porque los deseos míos como dime lo que siempre yo le he dicho trabajar con la parte de los niños más pobres y un mensaje para el alcalde que no es de regaño pero que que le ponga más cuidado al deporte porque nosotros tenemos que sacar a los niños de la de la de la de la droga tenemos que sacar a los niños y allá hay buenos buenos propuestos bien mire que allá hay muchachos que usted lo conoce el hijo de Bernardo ese pelado lo tuvo en el Pereira y lo tuvimos en en Pereira y el hijo de Cardona también lo tuvimos pelados los tuvimos en en el lugar de Copa Ciudad Pereira y muchachos por estar pegados ahí en medio de la novia la oportunidad usted mismo vio con su hijo también que usted sabe que hicimos lo posible pero gracias a Dios que consiguió novia y se le olvidó el fútbol bueno y agradeciéndole a ustedes que Dios me los ayude y que Dios me los favorezca muchas gracias y esperamos que se recupere de Miguel bueno ahí está ahí amable esto